Tenemos interpretación disponible para este seminario en los idiomas arábigo, chino, ruso, somalí, español y vietnamís. Les voy a dejar que para que ustedes puedan leer estas instrucciones en la pantalla. En la parte de abajo de su pantalla, ustedes tendrán que poner el icono de tres puntos y es un globo terráqueo. Los idiomas disponibles estarán disponibles en esta diapositiva. De nuevo, son arábigo, chino, ruso, somalí, español y vietnamís. Les voy a pedir a los intérpretes que por favor se presenten dentro de sus canales respectivos de idioma. Y quiero agradecer a todos los intérpretes por estar aquí esta tarde, por ayudar a este acceso al lenguaje. Vamos a darles un poco más de minutos para que todos terminen de colocarse o situarse dentro de sus propios idiomas. También esto se estará grabando en todos estos idiomas que se les está presentando. Todas estas grabaciones estarán disponibles pronto en nuestro sitio web de Delk. Por favor, en la parte de abajo de sus pantallas, utilicen el botón de Q y A. Vamos a tratar de responder tantas preguntas como no sea posible dentro de este tiempo del seminario para este fondo de infraestructura. Bienvenidos. Y aquí se estará iniciando nuestro seminario. Este seminario se estará enfocando en nuestras solicitudes para este fondo de infraestructura. Vamos a estar revisando a través de este webinar. Vamos a estar revisando a través de este webinar como CCIF. Durante la presentación se le estará refiriendo de esta manera. Primero que nada, un poquito de historia. Cuando fue establecido en 2023, nuestra sesión legislativa HB3005 se pasó, lo cual creó nuestro fondo de infraestructura y que creó 50 millones en esto para poder apoyar a los child care en Oregon. La venta de bonos por 25 millones en mayo de 2024 y venta de bonos por 25 millones de dólares en la primavera de 2025. Estos fondos se estarán distribuyendo por algunos de nuestros aplicantes a través de nuestro proceso. SB5506 también se estará proporcionando asistencia técnica empresarial a nivel estatal para CCIF, el cual estará dando para acceso a los programas dentro de este fondo. Vamos a estar apoyando. Vamos a estar dando más información más adelante dentro de este seminario. Les voy a pedir a Nathan Warner que pueda hablar acerca de estas solicitudes y los requisitos. Gracias, gracias. Gracias, Dene. Hola a todos. Mi nombre es Nathan Weingartner. Les voy a estar dando información acerca del CCIF. Dado que este fondo está apenas desarrollándose. Nuestra primera ronda vamos a tener 10 millones de dólares para la distribución y esto será a partir de este julio de 2024. Se puede aplicar para este fondo cada que este se abra. Pueden aplicar para fondos adicionales, aunque se les haya dado en la primera ronda. Este primero estará abierto durante 48 días y será este proceso de aplicación. Pero eso no quiere decir que se les seleccionará para que se les dé el fondo. Si no se les seleccionó en esta ronda, pueden volver a aplicar en la siguiente ronda. Después de que esta primera ronda se cierre, vamos a estar esperando que a los aplicantes seleccionados se les esté seleccionando para octubre del 2024. Siguiente, por favor. En esta diapositiva ustedes pueden ver los programas elegibles. Si ustedes tienen algún programa elegible, entonces se les puede estar, si es que ya tienen la licencia o si es que aún están dentro de este proceso. Ya sea que hayan pasado sus revisiones de antecedentes penales o estén en proceso de. Para aquellos que se les estarán dando de entre estas cantidades serán entre los 50 mil y los 499.99 dólares será para los siguientes años. Y para aquellos que tienen 5 mil a 2 millones de dólares, estos proyectos no están sujetos al continuo uso de estos requerimientos. 2. Si es que un proveedor de cuidado infantil familiar certificado registrado según los establecidos en ORS tendrán un acuerdo. Si es que el aplicante está rentando esta propiedad, el dueño de esta propiedad tiene que estar al tanto de esto. Los propietarios de estos lugares tienen que firmar también los contratos. Estas tienen que estar principalmente establecidas en Oregón. Siguiente. Tiene que tener un registro activo de negocio. Siguiente, por favor. Durante la primera ronda vamos a estar priorizando los programas específicos culturales y organizaciones. Vamos a tener algunas guías para poder responder muchas de sus preguntas a través del sitio de Internet. Fuera de esto, también nosotros vamos a priorizar a los que cuidan a niños pequeños tiempos extendidos y a aquellos que están en desiertos y programas que también aceptan subsidios. Este es un proyecto estatal, así que vamos a estar encontrando distribución geográfica en todos los sectores de Oregón. Todos aquellos pueden enviar una solicitud y también se les pide a todos y les alentamos a aplicar. Por ejemplo, nuestro primer, nuestro primero será para 2024. Nuestros últimos, nuestras últimas partes se tienen que terminar de gastar para 2027. Si es que no se terminaron de gastar, entonces se tienen que regresar a Business Oregon. Siguiente, por favor. Hay algunas restricciones en cuanto a dónde es que se pueden gastar estos fondos. Aquí son algunos de los proyectos elegibles y los que no son elegibles. Por ejemplo, la capital de mejorar. La adquisición de una propiedad real. Tenemos también cuatro diferentes proyectos a los que pueden aplicar. El planning project que está seleccionado para proyectos exitosos. Si es que no saben si es que un proyecto es feasible o no, tienen que revisar acerca de esto. Este les podría ayudar a ver si es que tienen algún contrato para que se pueda finalizar. Una vez que sepan si es que este es factible o no, podrían aplicar a este hasta un total de 75 mil dólares. Renovaciones y reparaciones menores para sus guarderías actuales. Ejemplos de este son algunos. Reemplazo de algunas unidades. Creación de baños adicionales. Estos van de entre los 20 mil a los 100 mil dólares. Construcción nueva o renovación importante. Este se estará utilizando para remodelar todo un lugar o una construcción de un nuevo centro infantil. Y este se les podría pasar hasta un total de 2 millones de dólares. Esto será un total de entre 100 mil, un dólar hasta 2 millones de dólares. También pueden aplicar para adquisición de bienes inmuebles, que esto es para establecer una guardería en la cual no estará utilizándose como un domicilio particular. Esto será en el mismo lote, pero no estará en una misma infraestructura. Entonces aquí sí pueden tener cocinas y baños. En esta también se puede estar utilizando para renovaciones, siempre y cuando que el total del requerimiento de este no exceda los 2 millones de dólares. Por ejemplo, si el edificio quiere comprar nuevas renovaciones, pueden revisar el total para sus aplicaciones. El mínimo que se puede dar de este proyecto, ya sea de adquisición de bienes inmuebles o de renovación, se tiene que hacer con un contratista con licencia. Y para poder tener estas buenas cosas, nosotros necesitamos tener todas las descripciones del proyecto y algunas otras documentaciones. Esto también nosotros vamos a estar revisando y enviando las listas que tienen que tener también tienen que ver cómo es que sus aplicaciones tienen que calificarse. Y para aquellas que tienen que estar distribuyéndose para los más de 100 mil dólares, estarán recibiendo el 80% del mismo al inicio y el 20% restante. El 20% restante se les estará dando una vez que estén terminando el proyecto y hayan entregado todos sus tickets. Una vez que terminen de todo esto, se les va a solicitar las fotografías del proyecto completado y cómo es que estos fondos han impactado en sus negocios, así como también todas las facturas del proyecto. Les pedimos que por favor no empiecen a trabajar dentro de estos proyectos antes de que se les estén seleccionando sus proyectos, dado que no se les estará reembolsando absolutamente nada. También tienen que revisar cuál será su responsabilidad de impuestos, si es que se les otorga algo de este presupuesto. Todos estos estarán creados de Business Oregon y toda la información estará disponible en chino, vietnamese, ruso y español. Siguiente, por favor. Por favor, envíenos cualquier tipo de pregunta que lleguen a tener a través de nuestras preguntas y respuestas dentro de esta pantalla. Desafortunadamente no tendremos tiempo suficiente para terminar de responder todas sus preguntas, pero por favor. Fírmense para que puedan suscribirse y obtener todas las actualizaciones en relación a esto. Tenemos un par de minutos para poder responder algunas de las preguntas. De hecho, si tenemos una pregunta de Heidi, si es que se podría comprar la propiedad rentada del dueño siempre y cuando no se vaya a utilizar esta propiedad de manera privada. Sí, Liana pregunta si estos fondos se pueden utilizar para bardas y para equipo. Sí, cualquier tipo de mejoras para sus propiedades. Estos fondos se pueden utilizar para eso. Así que patios de juego, bardas, está bien. Nick, puedes hablar un poquito acerca de la adquisición de propiedades y qué es lo que sería que se estarán siendo responsables en relación a una adquisición de propiedad. Sí, claro, esto es para proveedores que están en casa. La cosa aquí o lo que nosotros tenemos que estar mirando es que esta propiedad que estarán comprando será utilizada únicamente para propósitos de negocios. Ustedes no podrán utilizar esta propiedad para que vivan en ella ni para que nadie más vive en ella. O sea, pueden comprar otra propiedad y luego mover su negocio a esa otra propiedad. Eso estaría bien. Esa sería una opción que yo puedo pensar. Pero creo que eso sería como todo, creo. Sí, esencialmente si es que estás en un home base o vas en tu casa. Estas propiedades que se van a estar adquiriendo serán únicamente para... Y estos proyectos se estarán resolviendo para comprar un domicilio privado. Entonces, podemos verlo de una adquisición de propiedad para cualquier propiedad que ya sea que vayan a ser como su centro de... De negocio o para otro uso que vayan a estar haciendo dentro de su propiedad. Esa será otra oportunidad. Pero ciertamente los proveedores de in-home se pueden otorgar para algunas renovaciones que ustedes puedan llegar a necesidad. Entonces, vamos a tomar una pregunta más y luego vamos a continuar con la presentación. Bien. En nuestra elegibilidad para primarias. Es una muy buena pregunta. Estas están disponibles... Perdón. Son... O pueden estar disponibles para solicitar. Ya sea que necesites tener licencia o no. Porque no todos en Care Oregon necesitan estar... Tener esta actualización. Pero si se te requiere tener la licencia o estar en proceso de obtener la licencia y tener un background check. Entonces, sí. Muchas de estas escuelas pueden aplicar. Siempre y cuando ofrezcan cuidados para niños. Gracias, Lindsay. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Veo que tenemos más de 100 preguntas. Pero vamos a mandar... Vamos a tener esto también para nuestras preguntas y respuestas. Gracias, Nathan. Gracias, Lindsay, por todas estas preguntas. Les quiero pedir a todos que por favor sigan mandando sus preguntas y respuestas a través de este... De esta cajita de preguntas y respuestas. Esto todavía no se termina. Y me gustaría añadir un poquito más acerca de este fondo. Pero por favor continúen mandando sus preguntas y respuestas para que se puedan responder dentro de estos correos electrónicos de actualizaciones. Si es que todavía no pueden encontrar las respuestas a sus preguntas, por favor utilicen nuestra asistencia técnica. Que nosotros tenemos o que vamos a estar revisando. Y esto es para aquellos que quieran aplicar y este asistencia técnica de fondo de infraestructura de SCIF. Estos apoyos están disponibles para proveedores que quieran acceder a estos fondos. E incluido, pero no limitado a... Soporte de aplicaciones SCIF. Apoyo de traducción e interpretación. Escribir un plan de negocios. Creación de presupuesto. Capacitación y recursos empresariales. Consultas a un uno a uno. Para aquellos que necesitan un poco más de apoyo individualizado. Plan e implementación de gastos subvencionales del CCIF y mantenimiento de registros. Dado que esta es una aplicación muy competitiva. Nosotros no vamos a poder dar apoyo técnico a los aplicantes. Sin embargo, estamos muy emocionados de poderles dar apoyo técnico. El primero es una organización sin fines de lucro. La cual ha mostrado éxito en cuanto a dar asistencia técnica. Esta organización regional sin fines de lucro, con éxito demostrado, brindado asistencia técnica a empresas y empresarios de propiedad nativa y a todas las comunidades a través de un enfoque indígena para el aprendizaje colaborativo y la asociación. Y la otra que tenemos se llama First Children's Finance. Esta es una organización nacional sin fines de lucro, con éxito demostrado, brindado asistencia técnica a empresas de cuidado infantil en varios estados, incluido Oregon. Su misión es aumentar la oferta y la sostenibilidad empresarial de un excelente cuidado infantil. Pueden contactar cualquiera de estas. Y aquí están sus contactos. De nuevo, les quiero recordar que nosotros no vamos a poder dar asistencia técnica para los aplicantes potenciales. También tengan en mente que esto solo estará abierto por 45 días. Y por favor, tienen que contactar directamente a estos dos organizaciones para poder terminar de completar sus aplicaciones. Si es que todavía tienen preguntas, por favor, ingresenlas en su pantalla a través del apartado de preguntas y respuestas QIA en su pantalla. Y si es que estas todavía no se terminan de responder, por favor, pónganse en contacto a través del TIA que acabamos de revisar. Y este documento de preguntas y respuestas también estará siendo actualizado una vez que terminamos este seminario web. En el cual también estarán algunos otros recursos que posiblemente se estén poniendo disponibles. Y con eso, muchísimas gracias el día de hoy por estar asistiendo y uniéndose. Ustedes van a poder acceder a todos los videos en siete lenguajes disponibles. De nuevo, estos fueron chino, ruso, árabigo, somali y vietnamita. Pero no se olviden de suscribirse a esta lista para recibir las actualizaciones. Muchísimas gracias por unírsenos. Y tenemos un par de minutos más antes de las siete. ¿Hay alguna otra pregunta, Lenzi, que haya salido que te gustaría añadir? Sí, eso sí. Dínosla ahora. Nathan, si es que podemos revisar de nuevo esta otra diapositiva. Nathan, si es que puedes explicar un poquito más la información en cuanto a cuáles son los proyectos de planeación. Ah, esa es una muy buena pregunta. Bien, el proyecto de planeación son proyectos en los que posiblemente puedes tener una idea de, por ejemplo, realmente quiero expandirme o a construir un centro, pero realmente no tengo planes, no sabes si es que esto es, si es que esto va a ser, que tenga ganancias. Puedes revisar acerca de esto con una, con un arquitecto y con ellos trabajar en un centro que sea de tus sueños o tal vez en un centro un poco más pequeño o quitar estos planes. Y es que tal vez hacer algo que puedes hacer en un futuro cercano aplicado al cuidado de niños en cuanto a infraestructura y al siguiente, a la siguiente ronda. Entonces, si es que tu proyecto todavía no está listo para empezar, pero necesitas un poquito más de planeación, entonces puedes aplicar para estos fondos para la planeación. Gracias, Nathan. Y quisiera decir un poquito más acerca de los proveedores de casa y a qué es que ellos pueden aplicar. Quiero reiterar que nosotros no podemos fondear el comprar una propiedad si es que se va a estar utilizando como casa, pero para aquellos que viven dentro de sus casas y que ahí tienen sus programas, entonces ustedes son elegibles para poder aplicar para renovaciones. Y quería reiterar acerca de eso porque había algunas confusiones de que si es que podían vivir en sus casas y podían ser elegibles para estos presupuestos. Sí, buena clarificación. Muy bien, si ya no hay más preguntas, les pido por favor a todos y les aliento a que se inscriban a las actualizaciones en esta página, en el cual estarán todos nuestros PowerPoints y las grabaciones de estos seminarios. Muchísimas gracias a todos y que tengan buenas tardes.